94.9 Puedes visitarnos en la web www.radioestereoluz949.com Bueno nos encontramos en el estudio En esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial Sobre como hacer un Spock de radio O un Spock para televisión Vamos a estar trabajando con un programa En esta ocasión Adobe Audition 6 Bueno en otras ocasiones hemos trabajado con otros O con muchos programas más Pero en esta ocasión vamos a trabajar con este Si tienen alguna duda bueno me la hacen llegar O si no bueno si trabajan con otro programa ustedes También podemos hacer otro tutorial en otro programa Estoy usando un micrófono Chur No es tan que se diga verdad Pero si me da una buena calidad Y ya van a escuchar los resultados de la voz Bueno voy a hacerles un pequeño spot Será para la radio donde yo trabajo Y bueno esto dice así 94.9 Puedes visitarnos en la web www.radioestereoluz949.com Bien esto ha sido algo de lo que grabamos Ahora vamos a irnos a la siguiente cabina Para hacer una edición Donde vamos a ver que plugin le aplicamos Y como nos queda Muy bien como pueden ver Ahí tenemos la voz que grabamos Ya estamos fuera del micrófono Quizás el audio no se va a escuchar también Porque ya estoy desde la cámara Con el audio grabando Bueno la cámara Como pueden ver Bueno ahí está el programa Ahí está Lo que grabamos Esa es nuestra voz Voy a proceder a hacer la edición Presten mucha atención Y bueno A trabajar entonces Bien ahí está nuestro audio De hecho las partes que no las ocupamos Las eliminamos Esto de la eliminación es normal Como en cualquier programa Eliminaré todas estas partes Que no las necesito Voy a trasladarme a multipista A la ventanilla de multipista Bueno aquí está el audio Acá he cargado unos plugins Un compresor Bueno que no debe faltar En una grabación Tengo también un ecualizador Un limitador Tengo ecualizador Otro ecualizador gráfico Y otros plugins más Que se aplicarán por acá Bueno entonces Quiero que vayan escuchando Con estos que apliqué Estos valores pueden irse cambiando Dependiendo de tu tono de voz Para que Obtener una mejor calidad Bueno de hecho que yo ya tengo Arreglados algunos Conforme a mi tono de voz ¿Verdad? Como A como me quedan bien ¿Verdad? Porque si Si yo uso plugins Con otro tono de voz Este no me Estaría quedando bien Pero Quedaría Quedaría Muy malo Entonces conforme El tono de la voz Se trabajan Los plugins Vamos a ir escuchando Bueno nos encontramos En el estudio En esta ocasión Vamos a hacer un Pequeño tutorial Sobre como hacer un spot De radio O un spot Para televisión Vamos a estar trabajando Con un programa En esta ocasión Adobe Audition 6 Bueno Bueno ahí pueden ver La calidad de la voz ¿Verdad? Se escucha bastante bien Muy buena Y Ahora Voy a realizar Una edición rápida Que quizás no va a salir En el video Para mostrarles Como va a quedar Ya al final Completamente Cuando ya Vengamos Con lo que es La mezcla Y todo eso Bueno El canal De la parte De aquí abajo Es donde tengo Un audio Es en la canción Que se usa de fondo Siempre hay que procurar Que la voz Vaya arriba Así de la canción Para que se entienda Esta parte Como puedes ver Me quedo Baja Seguro Cuando estaba En el micrófono Me quedo Muy baja Así Entonces Voy a levantar Un poquito A 3 decibeles Creo que eso La quedaría bien Puede visitarnos En la web www.radioestereoluz 94.9.com Se escucha bien Sin la pista Solo la voz 94.9 Puede visitarnos En la web www.radioestereoluz 94.9.com Una vez Que tengo eso Bueno se hace La mezcla Algo rápidamente De esta manera Para enseñarles Algo más Al final Se está mezclando Vamos a esperar Un momento Bueno ya Ya se mezcló Es este audio Que tenemos acá 94.9 Puede visitarnos Como puedes ver Se escucha bien Pero todavía está mal Hay unos picos Que se levantan demasiado Y necesito dejar Este volumen Bien parecido Para que se escuche bien Tenemos aquí varias opciones En los compresores Puede ser un nivelador de voz Que funciona muy bien Se lo podemos aplicar Podemos levantar un poco Ahí también Pero también tenemos que aplicar Algo más Por acá Que viene siendo Vamos a este La amplificación Bien Bien este fue El pequeño Video que les quería compartir En otra ocasión Voy a estar haciendo Uno con más tiempo Ahorita va algo rápido Y A veces necesito Alguien que me esté ayudando Aquí con las cámaras Y todo eso Estoy solo Y Bueno pero si Haremos uno con más tiempo Para que Verdad la idea es Compartir con cada uno De ustedes Verdad Porque así yo aprendí También De otras personas Y Lo poquito que yo sé También yo quiero Que muchos lo aprendan Dios les bendiga Les saludo a Jimmy Quintero Ya el spot listo Quedaría sonando De esta manera Chequenlo 94.9 Puede visitarnos En la web www.radioestereoluz949.com